Las autoridades sanitarias españolas han aprobado el reembolso de la formulación subcutánea de Abatacep, un medicamento biológico utilizado para el tratamiento de la artritis reumatoide. Este fármaco actúa al principio de la cascada inflamatoria de la artritis reumatoide, impidiendo su progresión y permitiendo a los pacientes recuperar su capacidad funcional. Abatacep, que hasta ahora estaba disponible solo por vía intravenosa, podrá administrarse por vía subcutánea, mediante una inyección semanal, en la consulta del médico o en casa del paciente, lo que aumentará su comodidad. La vía subcutánea supone una ventaja práctica desde el punto de vista de que el paciente no tiene necesidad de acudir a un hospital a que se le ponga la medicación y además no es necesaria la utilización de una vía intravenosa. O sea que desde ese punto de vista fundamentalmente lo que aporta es comodidad, e incluso ahorro desde el punto de vista de recursos. Los datos de eficacia de Abatacep por vía subcutánea tras dos años de seguimiento fueron presentados recientemente en el último Congreso Europeo de Reumatología, celebrado en junio en Madrid. En él se presentaron los resultados de un ensayo clínico que demuestra que la eficacia de este fármaco es similar a uno de los medicamentos biológicos más utilizados en la artritis reumatoide, Adalimumab. El estudio Ampel ha demostrado que Abatacep tiene la misma eficacia que un antitnf, Adalimumab en este caso, y también tiene la misma rapidez de acción. Se pensaba que Abatacep podía ser un fármaco más lento y esto no es verdad. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica, caracterizada por la inflamación del revestimiento de las articulaciones, lo que provoca dolor crónico, rigidez, hinchazón y fatiga. La artritis reumatoide causa limitación en la movilidad de las personas y la disminución de la capacidad funcional de las articulaciones. Casi 3 millones de personas padecen artritis reumatoide en Europa. En España se calcula que hay alrededor de 250.000 pacientes con esta enfermedad que puede afectar gravemente a la calidad de vida de las personas y que es más frecuente en mujeres que en hombres. De hecho, aproximadamente el 75% de los pacientes diagnosticados son mujeres.